Muy buenas, ahora voy a preparar unas berenjenas rellenas de anchoa y gratinadas. Vamos a utilizar unas berenjenas que ya las tengo asadas, como podéis ver, las he hecho con tiempo porque las necesito tener frías para poderlas vaciar bien. Entonces estas berenjenas las he abierto por la mitad y las he hecho en el horno, precalentado unos 200 grados, unos 20 minutos. Les he hecho unos pequeños cortes y les he puesto una pizca de aceite y de sal. Entonces tengo unas anchoas, unos 6 filetes y unas para decorar, unos huevos, queso rallado y tomate frito solís. Entonces primero voy a coger las berenjenas y las voy a vaciar. Las he dejado enfriar, que esto es importante, y directamente vacío. Tengo que ir con cuidado para no romper la piel, porque después las utilizaremos para rellenarlas. Retiro la pulpa y las reservo. Con esto prepararemos el relleno. Ya he terminado de vaciar las berenjenas y ahora vamos a preparar el relleno. Para ello voy a utilizar los huevos. Pondremos la mitad del queso, porque la otra mitad la utilizaremos para gratinar. El tomate frito casero. Voy a poner aproximadamente unas 6 cucharadas, entre 4 y 6. Y los filetes de anchoas. Es una manera de hacer berenjenas rellenas que no sean con carne, que son las típicas. Y ahora lo batimos. Bueno, tengo listo el relleno y ahora vamos a rellenar las berenjenas. Cogeremos una bandeja de horno y voy a colocar las berenjenas. Y ahora las rellenamos. Una vez esté listo, espolvoreamos con un poquito de queso. Podríamos poner hierbas aromáticas. Podríamos haber puesto un poquito de pimienta, podríamos haber puesto un poco de orégano. Y ahora me voy al horno. Lo voy a gratinar unos 15 minutos aproximadamente por la parte alta del horno. Bueno, vamos a comprobar las berenjenas si están listas. Perfecto. Las sacamos. Y vamos a emplatarlas. Cogemos la berenjena. Y las serviré con unas tostaditas. Decoro con las anchoas reservadas. Y a disfrutar comiendo. A gusto con la vida son estos pequeños detalles. ¡Gracias! ¡Gracias!